Escúchame mi niña, estoy aquí para calmar, para escucharte, ayudarte y mucho más Para sanar heridas, pensamientos y demás, para momentos tristes una mano voy a dar No te preocupes por batallas que has perdido, tan solo es experiencia recogida del camino Etapas que destapan, tapas que nos aplastan, porque a menudo el nudo del mal inmundo de este mundo Nos quiere ver caer, como hojas en otoño, como juguete en manos de un recién nacido Como lágrima, por perder o en ser querido, como gotas por ventanas cuando ha llovido Lo que tú has pasado en el pasado quedará, no importa la batalla si te has de levantar Recuerda que no somos de los que nos echamos para atrás, cuando una situación nos intenta machacar Recuerda, que aunque te sientas sola y sientas, que ya no tienes quien te dé la mano Confía en que jamás podría dejarte, porque el dejarte y alejarme nunca fue parte de mis planes Porque te quiero tanto, como las plantas al rocío, igual que un gato a su maullido Como el viento al río, como una madre quieres a su niño, como un tío quiere a su sobrino Así me siento yo contigo, bonito los momentos que pasamos, incluso que recorrimos No me alcanzarían las letras para decirlo agradecido, que me siento por tenerte hoy aquí conmigo Porque incluso eres más que eso, más que una persona, eres mi sangre y mis huesos Mi gran ayuda para mí es muchos, varios aspectos que me hacen ser quien soy, aunque no lo creas, cierto Por eso siento que tú vales mucho, y no quiero dejar que tu brillo se ponga oscuro Por cosas que tocan hasta lo más profundo, hacen que el corazón se hunda en llanto y en mal gusto Pero creo poder sanarte, y si no puedo, al menos voy a ayudarte Porque verte sufrir es causa de mi llanto interno, que me motiva para decirte textos Para abrazarte y demostrarte afecto, que pase el tiempo y el tiempo sean lindos momentos En donde hubo risas, charlas y juegos, tu música de fondo para olvidar malos recuerdos Esas charlas emocionales que te hacen decir verdades, incluso las que están bajo llave Hemos hecho de todo, durante nuestra vida, hemos gritado, cantado, bailado, pasado el rato Rompimos, rayamos, pintamos, jugamos, vagueamos, mateamos, reímos, viajamos, lloramos Sentimos, probamos, miramos, corrimos, saltamos, rodamos, perdimos, buscamos, encontramos Tantas cosas que han marcado, parte de nuestra vida, amistad que ha prosperado Sin importar los años, hay cosa que no haría, para ver tu sonrisa, y agradecer que sos parte de mi familia Quizás a veces la vergüenza me lo impide, pero quiero que sepas, que hablar contigo Es la mejor parte, de este sendero, que de casualidad nos hizo ser quien somos Y creo, y espero, que jamás se rompan, las páginas de este cuento que está hecho Con hechos y verdades, con momentos, con deseos, felicidad y tiempo, si no es así no quiero Y los momentos son hermosos, las horas se hacen minutos, los segundos no existen Ya que se van volando, igual que dientes de lejón en un suave y lindo patio ¿Cómo podría yo negarme a ayudarte, cuando te sientes como una carga que te apastra un sonido mudo? Que sientes que no puedes hablarme, y yo deseo que lo hagas para el alma poder calmarte Aunque no te crea os digna, o que no puedes, o incluso que no deberías La mente es engañosa cuando se trata de dar vida, que hace que tomes las peores decisiones Escucha, ¿quién acaso va a separarnos del amor que te tengo? Ni angustias, ni dificultades, ni miedos, ni peligros Ya que yo te afirmo que ni muerte y ni vida, ni ángeles, ni gobiernos Ni cosas del presente, ni cosas del futuro, ni poderes Que no hay altura, ni profundidad, ni ninguna creación que pueda separarnos Porque yo a ti te amo, ya volví de nuevo al juego y es obvio que ya sabes quién fue el que te dijo esos hermosos versos Quiero que sepas que sola nunca vas a estar, aunque a veces no lo veas así, pero lo entiendo Ya es cuestión de tiempo, hay que estar felices por lo que logramos y por lo que hoy tenemos Ya sabes que salidas hay por demás y que pozos te saltarás para vivir la vida en paz Ya creo que he terminado, pero recuerda que pase lo que pase también estaré a tu lado Sentado, parado, no importa la situación si la mano te he brindado Escúchame mi niña, estoy aquí para calmar, para escucharte, ayudarte y mucho más Para sanar heridas, pensamientos y demás, para momentos tristes una mano voy a dar Escúchame mi niña, estoy aquí para calmar, para escucharte, ayudarte y mucho más Para sanar heridas, pensamientos y demás, para momentos tristes una mano voy a dar Buena car carries A Don Atomic Puở Out Puclock Pu�� Pu Pu